A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es posible que Maxo, hace muy poco, hace nada, ayer, 18 de enero, estuvo hablando de su regreso parcial al QCMP? A ver, ya sabemos que Maxo hace muy poco dio el anuncio de que se iba de la serie, bueno, cuando digo hace muy poco creo que habrá sido ya unas cuantas semanas, dos o tres, no recuerdo exactamente, y ahora pues ha vuelto a hablar del tema, vamos a ver qué nos ha comentado Maxo, que como muchos saben es uno de los, no, no es uno, es el mejor roleplayer del servidor de QCMP, y vamos a ver qué nos ha comentado, bro. Y tengo planes para QCMP, tengo planes para QCMP, tengo que decir que ya tengo planes para QCMP, no va a ser, no voy a volver como antes, o sea, no voy a volver todos los días a jugar a QCMP, estamos hablando de que a lo mejor me meto una vez al mes, ¿vale? Pero hay planes. Gente, hay mucha gente que no le gusta QCMP, QCMP literal es una plataforma para poder hacer lo que nos dé la gana, porque la administración, siempre que tengo una idea, me dicen, ah, guay, lo vamos a mirar, ¿sabéis lo que quiero decir? Entonces, puedo hacer cualquier cosa, y la puedo hacer a gente de comunidades angloparlantes, o sea, ¿dónde habéis visto ese contenido en, 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 aparte del canal de Roger o del canal de cualquiera que esté en el QCMP? ¡Pero es que estoy yo! ¡Está el loco de yo! ¡Está el loco de yo! No sé si me explico. Vale. Seguro que lo hago y... y os reís. Y os reís. Seguro que lo hago. Hay mucha gente a la que le gusta, sobre todo gente que, pues, que le gusta, eh, 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 que también ve a otros creadores de QCMP, pero yo en QCMP, el overhaul de... el overall de todas mis experiencias con QCMP ha sido muy positiva. Ha sido muy positiva. O sea, me lo he pasado muy bien. Gente, hemos hecho un club de furros dentro de QCMP. Por eso nos gusta, ¿no? ¿Qué, Maxo, qué? No sabía que era furro Maxo, eh. A ver, eh, Maxo dice que quiere volver, pero no como antes, pero que entraba, pues, yo qué sé, tres veces por semana, tal vez, cuatro. No seguía mucho a Maxo como tal, pero ahora que solo va a entrar una vez por mes. Oye, creo que peor es nada, ¿no? Agradezcan, bro, agradezcan que Maxo va a entrar, bro, y... no está mal. Una vez por mes. O sea, doce veces en el año, guau. Está bien. Peor sería que se vea para siempre y no vuelva como Vegetta. Hemos hecho un show haciendo entrevistas a creadores. Oh, es cierto. Maxo hizo un show entrevistando a creadores. En un principio recuerdo que la idea fue entrevistando a los postulantes a la presidencia, ¿no? A los que estaban postulando. Y ahora, pues, está. Que, por cierto, hablando de presidencia en QCMP, por ahí había visto un usuario que me dijo, y tiene sentido, como ahora Forever no está en la serie, ¿no? Porque lo agotaron en QD. El presidente pasaría a ser Selvig porque él era el vicepresidente, ¿no? Pero si Selvig está vivo o muerto, ¿qué hacemos, bro? ¿Habrán nuevas elecciones? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que tocan las elecciones del QCMP 2024, bro. Ah, mira, esto me recuerda cuando en mi país un presidente lo sacan por corrupto, bro. Lo sacan y no duran ni un año, bro. De... De otras... De Brasil, de Estados Unidos, de Francia... Está cool, ¿no? O sea, quiero decir... ¿Dónde habéis visto eso? ¿Dónde habéis visto eso? Era divertido, era divertido. Buenas tardes, amigos. La cuenta de QSMP Info se vio en mi video, se sintió muy mal porque dijo... No, ¿cómo es posible que me caiga una crítica? ¡Pam! En toda la cara y te pongo un clip de Maxo en el que está hablando de QSMP. Lo único, ¿eh? Porque de ahí no hay nada más. De ahí todos son retuits, retuit, retuit. Y resumen, resumen, huevos, resumen, huevos, resumen, huevos, resumen, huevos. Resumen, huevos. A chambear. Bueno, ya. A ver, que Maxo vuelva a QSMP es algo bastante guay. O sea... Qué guapo, ¿no? Que quiera volver como... Tipo, conectándose por lo menos una vez al mes, bro. Peor sería... Nada. Nada. Que no vuel... Que se vaya y diga... No vuelvo nunca más, ¿no? ¿Qué dice aquí? QSMP en español ya no son desempleados. Bro, QSMP en español está hasta la madre. Obvio que debe regresar. Necesitamos a Zapopeta. ¿Cómo era Zapopeta? Sacúdeme la trompeta, bro. No manes. Pinche, pinche Zapopeta, bro. Pero que oficie la boda de Hideduo. Pero ¿cuántos duos hay que ya me perdí hasta en los nombres? ¿Cuál es el Hideduo? ¿Es el de FitMC? ¿Con el Paco? ¿O cuál es? Ya, es que ya... Yo solo me quedé con Guapoduo o el otro, nada más. Ah, sí, sí, sí. Pero no me lo sabía. El de Hideduo. ¿El de Hideduo cuál era? A ver... Que me acabo de acordar. Aquí está. El de... El de Vaggy y Tina. Que yo me acuerdo que una persona le puso el nombre Vagina al Tink, ¿no? Porque Vaggy y Tina le pusieron la B grande, la A, la G de Vaggy y la INA de Tina. Bueno, y decía Vagina. Es que esta gente no tiene ningún sentido, dice. Mamá mía. Maxo vuelve. ¿Cómo se le extraña al Don Maxo al QSMP? Hay 777 momentos legendarios. Hablando de este número, bro. Me acuerdo que Maxo fue la persona que convenció a Vegetta para volver un día a QSMP. ¿Se acuerdan? Cuando Vegetta volvió, pero como Lobogeta, bro. Y creo que fue Maxo quien lo convenció, bro. A ver, Lobogeta. Lobogeta... No, bro, ¿por qué me aparecen videos del año 2016, bro? What the fuck, bro. Me va a dar mucha nostalgia ver esto, eh. A ver, Lobogeta QSMP. ¿Qué? Pero si esto pasó hace nada, bro. Bueno, parece que no. Parece que no hay, bro. Ahí está, amigos. Lobogeta. Lobogeta con Follies, bro. Está bien. Evento canónico. Pero bueno. Ahí está. Dice Kukuruchuk. Qué alegría me da. Extraño ver a Maxo por la isla. Aunque sea una vez al mes. O al año, dice. Da igual. Y siempre cuando él esté cómodo. Correcto, amigo. Maxo, felizmente, creo que ha sido de las personas a las que menos le afecta la toxicidad. Maxo no se ha visto envuelto de una polémica. Porque también es un pan de dios, eh. Poco sabe que Maxo es un pan de dios, eh. También no se meten en movidas como, por ejemplo, yo qué sé, bro. También los creadores que no tiene pasados jure así para que le funen, bro. ¿No? Porque he visto hilos y hilos. Hasta incluso a Roger lo meten en cosas del pasado. Pero creo que Maxo no tiene nada, ¿no? Maxo, ¿qué ha sido en Twitter Maxo hace 10 años? Qué grande, Maxo. Qué grande. Amigos, ¿qué opinan el regreso de Maxo a QSMP de manera parcial? No está mal, eh. Peor es nada, ya lo he dicho. Peor es nada, bro. Es como el típico niño que le dicen que prefieres, pero que te compren la Prey 5 en 5 meses o que no te compren ni madre, pero te caes la puta boca y ya sabes.